El teléfono celular, sí, el mismo aparato que usted tiene todo el día en su mano, si bien muchas veces lo necesita para trabajar, nos da la posibilidad de abrir sitios que pueden actuar como distractores a la hora de realizar el trabajo. María Fernanda Cuenca nos comenta al respecto. Los teléfonos celulares han revolucionado el área de las comunicaciones, convirtiéndose en una herramienta primordial para la comunicación diaria. Facebook, Instagram, Twitter pueden ser grandes maneras de conectarte con otros, pero también la causa para desconectarte, especialmente si estás en el trabajo. De acuerdo a un informe de Microsoft, revela que un trabajador es interrumpido por su celular hasta cuatro veces por hora, un hecho que ha llevado a algunas compañías a restringir el uso de teléfono móvil durante la jornada laboral. Expertos en la salud han comprobado que su uso no controlado aumenta el estrés, reduce la productividad laboral y dispara la adicción. Un fenómeno que ya ha dado lugar a la proliferación de distintos términos, como la apnea de celular, que es una ansiedad por consultar mensajes de manera compulsiva. Nuestro lugar de trabajo debe estar libre de distractores que impidan terminar nuestras labores de manera eficiente y a tiempo. Y una excelente alternativa para evitar la tentación de estar conectados al celular es estableciendo una hora específica para chequear y responder los mensajes electrónicos. Y hoy nuestra frase saludable nos deja con una pregunta. ¿Qué lugar ocupa el celular en tu vida diaria? Soy María Fernanda, informando para Univision.